Anónimo Cantar de mi oficio Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Audio número 7 Cantar primero Miosis Roy Díaz, de Dios haya su gracia, Iroesa Castilla Álvar Fañez Minaya Treinta caballos al rey los en presentada Vídolos el rey, fermoso sonrisaba ¿Quién los dio estos? Si vos vala Dios, miralla Miosis Roy Díaz, que en bueno aseñó espada Pues que el vos airastes Al coser, gañó por maña Al rey de Valencia, de ello, el mensaje llegaba Venció dos reyes de moros en la que esta batalla sobejana es Señor, la suegarancia A vos, rey honrado, envía esta presentada Besabos los piedes en las manos amas Aquel allá desmercés, si el criador vos vala Dijo el rey Mucho es mañana, omne airado Que de señor nona gracia Por acogello a cabo de tres semanas Más después Que de moros fo Prendo esta presentacia Aún me place de mí osís Que fiso tal ganancia Sobre esto todo A vos quito, minaya Honores, e tierras A bellas condonadas Hid, e benit De aquí vos, domigracia Mas el sis campeador Yo, no vos digo nada Sobre aquesto todo De sirvos quiero al barfañez De todo mi reino Los que lo quisieren Far Buenos e valientes Por a mí osís suidar Suéltoles los cuerpos E quítoles la seredad Besole las manos, minaya Al barfañez Grado e gracia, rey Como a señor natural Esto feches agora Las feredes adelanta Con Dios nos guisaremos Como a vos los fagad Dijo el rey Minaya Eso sea de pagar Id Por Castilla E desenvos andar Sin huya duda Id A mí osís buscar Quiero vos decir Del que en buena Siño espada Aquel pollo En el piso posada Mientras que sea El pueblo de moros E de la gente cristiana E de la gente cristiana El pollo de mi osís Así el dirán Por carta Estando allí Mucha tierra preaba El bal de río Martín Todo lo metió En paia A Saragosa A Saragosa Sus nuevas legaban Las posaba Todas esas tierras Todas las preaba A Saragosa Metuda La En paria Cuando Esto fechogo Acabo de tres semanas De Castilla Venido Es Minaya Doscientos con él Que todos ciñen espadas Non son en cuenta Sabed Las peonadas Cuando Vido mi osís Asomar a Minaya El caballo corriendo Valo a abrazar Sin falla Besóle la boca En los ojos De la cara Todo se lo dice Que no le encubre nada El campeador Fermoso sonrisaba Grado a Dios Y a las sus virtudes santas Mientras vos Vizquisiéredes Quien me irá a mí Minaya Dios Cómo fue alegre Todo aquel fonsado Que Minaya Álvar Fáñez Así era llegado Diciéndoles Saludes De primos E de hermanos E de sus compañas Aquellas Que habían desado Dios Cómo es alegre La barba vellida Que Álvar Fáñez Pagó Las mil misas E que el diso Saludes De su mujer E de sus fijas Dios Cómo fue el sis Pagado E fiso Gran alegría Ya Álvar Fáñez Vivades Muchos días Más valedes Que nos Tan buena Mandadería Non lo tardó El que en bueno Ora Nasco Piso Doscientos Caballeros Escollechos A mano Fiso una corrida La noche Trasnochando Tierras Dalcañiz Negras Las va parando Ea de redor Todo lo va preando Al tercer día Donizoi Es tornado Y a va el mandado Por las tierras todas Pesando va A los de Monzón E a los de Huesa Porque dan parias Place A los de Zaragoza De míos Isroidía Que non temien Ninguna fonta Con estas ganancias A la posada Tornando se van Todos son alegres Ganancias Traen Gran Plogo a Miosis E mucho Álvar Fáñez Sonrisos El caboso Que non Lo pudo Endurar Y a caballeros Decid vosé La verdad Quien un lugar Mora siempre Lo so puede menguar Tras a la mañana Pensemos de cabalgar Desad Estas posadas E iremos adelante Entonces Se mudó El sis Al puerto De Alucat Dent Corre Miosit A Huesca E a Montalbán En aquesa corrida Diez días O vieron A morar Fóron Los mandados A todas Parts Que el salido De Castilla Así Los trae Tan mal Los mandados Sonidos A las partes Todas Llegaron las nuevas Al conde De Barcelona Que mi osís Roidía Quien corríe A tierra toda Obo gran pesar E tovoslo A gran fronta El conde Es muy follón Ed hizo Una vanidad Grandes tuertos Me tiene Mi osís Al devivar Dentro de mi cort Tuerto Me tovo gran Firión El sobrino Ed no lo enmendo más Ahora corren tierras Que mi En Parastán No lo desafié Ni el torné En el amistad Mas cuando el me lo busca Irgelo he Yo Demandar Grandes son los poderes Y a prisa Llegan dos bandos Entre moros Y a cristianos Y a cristianos Se le allegan Grandes Adelinan Tras mi osís El bueno Delivar Tres días E dos noches Pensaron de andar Alcanzaron Alcanzaron a mi osís No llevo nada Desen Ir En paz Repuso el conde Esto no será verdad Lo de antes E de agora Todo Me lo pechará Sabrá el salido A quien vino Deshonrar Tornose el mandadero Cuanto pudo más Es hora lo conoce Mi osís El devivar Que a menos De batalla Nos pueden De quitar Ya caballeros Apart Faced la ganancia Apriesa vos Guarniz E metedos En las armas El conde Don Remont Darnos A gran batalla De moros E de cristianos Yentes Traes ovejanas A menos de batalla No nos desharíe Por nada Pues adelante Irán tras nos Aquí sea la batalla Apretad Los caballos E vistades Las armas Ellos vienen Cuesta a yuso E todos Traen calzas E las sielas Coseras E las cinchas Amojadas Nos Cabalgaremos Sielas gallegas E huesas Sobre calzas Cientos caballeros Debemos vencer Aquellas mesnadas Antes que ellos Lleguen Al yaño Presentémosles Las lanzas Por uno Que firgades Tres sielas Irán vacias Verá Ramón Berenguel Tras quien Vino En alcanza Hoy En este pinar Te deba Portoyerme La ganancia Todos son adobados Cuando Miosís Esto obo Hablado Las armas Habían presas Ese bien Sobre los caballos Vivieron La cuesta a yuso La fuerza De los francos Al fondón De la cuesta Cerca es Del yaño Mandolos Pedir Miosís El que en bueno Granasco Esto Fasen los Sos De voluntad De grado Los pendones En las lanzas También les van Empleando A los unos Fidiendo Y a los otros Derrocando Vencido A esta batalla El que en buena Hora Nazco El conte Don Remont A preso Le ha tomado Y Gañó A colada Que más Vale Mil marcos Y Venció Esta batalla Poró Hondró Su barba Prísolo Al conde Por a su tienda Lo levaba A Sos Crehenderos Guardar Los mandaba De fuera De la tienda Un salto Daba De todas Partes Los Sos Se asuntaban Plogó A Miosís Cagrandes Son las ganancias A Miosís Don Rodrigo Gran Cocina Al Arrobaban El conde Don Remont No se lo Presía Nada A Dúselen Los Comeres Delán Se los paraban Él No lo quiere Comer A todos Los Sosañaba Non Comeré Un bocado Por cuanto Ha en toda España Antes Perderé El cuerpo Y Deixaré El alma Pues Que tales Malcalzados Me vencieron En batalla Miosís Roy Díaz Odredes Lo que Diso Comed Conde De este Pan E bebed De este Vino Si lo que Digo Fisieres Saldredes De cativo Sinón En todos Vuestros Días No Veredes Cristianismo Comed Comed Don Rodrigo E pensé De De Folgar Que Yo Desarme Morir Non Quiero Comer De Al Fasta Tercer Día No Lo Pueden Acordar Ellos Partiendo Estas Ganancias Grand No Pueden Facer Comer Un Mueso De Pan Disomiosis Comed Conde Algo Casi Non Comedes Non Veredes Cristianos E Si Vos Comieredes Don Yo Se Apagado A Vos Conde E Dos Fijos Dalgos Quitár Vos Los Cuerpos E Dar Vos De Mano Cuando Esto Oyo El Conde Ya Si Va Alegrando Si Vos Fisier Lo Que Aved Es Fablado Tanto Cuanto Yo Viva Ser Ed Maravillado Pues Comed Conde E Cuando Fore Des Llantado A Vos E A Otros Dos Dar Vos E De Mano Mas Cuanto Aved Es Perdido E Yo Gané En Campo Sabed No Dare A Vos De E Yo Un Dinero Malo Que A Huevos Me Lo He Por Estos Que Conmigo Andan Lazrados Prendiendo De Voz E De Otros Ir Nos Hemos Pagando Habremos Esta Vida Mientras Ploguiere El Padre Santo Como Quien Ira De Rey De Tierra Es Echado Alegre Alegre El Conde E Pidió Agua A Las Manos E Tienenselo Delán E Dixeronselo Privado Con Los Caballeros Que El Sis Le Había Dados Comiendo Va El Conde Dios Que De Buen Grado Sobre El Se Die El Que En Buen Oran Asco Si Bien Nos Come Des Conde Don Yo Se Apagado Aquí Feremos La Morada No Nos Partiremos Amos Aquí Dixo El Conde De Voluntad E De Grado Con Estos Dos Caballeros Apriesa Va Allantando Pagado Es Miosis Que Lo Está Aguardando Porque El Conde Don Remont También Volvie Las Manos Si Vos Pluguiere Miosis De Irnos Somos Guisados Mandadnos Dar Las Bestias E Cabalgaremos Privado Del Día Que Fue Conde No Lanté Tan De Buen Grado El Sabor Que Dent Non Será Olvidado Danles Tres Palafrés Muy Bien Ensellados De Buenas Vestiduras De Pellichones E De Mantos El Conde Don Remont Entre Los Dos Es Entrado Fat A Cabo De Albergada Escurrió Los El Castellano Ya Vos Ides Conde A Guisa De Muy Franco Engrado Vos Lo Tengo Porque Me Avedes Desado Si Vos Viniere En Miente Que Quisier Des Vengallo Si Me Viniere Des Buscar Facedme Antes Mandado O Me De Charades De Lo Vuestro O De Lo Mío Le Vara Des Algo Folgar Fogarades Ya Mios Sodes En Vuestro Salvo Pagado Vos Por Todo Que Este Año De Veniros Buscar Sol No Será Pensado Aguijaba El Conde Pensaba De Andar Tornando Va La Cabeza Y Catando Atrás Miedo Iba Habiendo Que Mios Se Repintra Lo Que No Fería El Caboso Por Cuanto El Mundo Ha Una Des Lealtanza Canola Piso Al Wander Ido Es El Conde Tornos El De Vivar Juntos Con Sus Mesnadas Con Pesos De Alegrar De La Ganancia Que Han Fecha Maravillosa E Grand Tan Ricos Son Los Sos Que Non Sabe Que Sean Fin Del Cantar Primero Que Ha Sido Leído E Interpretado Por Moisés De Las Eras Fernández Blog Literario Lluvia En El Mar Y Audios De Ivox Y Youtube Min� E O